Hola, soy Lilian Roballo, editora de la publicación latinoamericana El Empaque y Conversión, y hoy quiero invitarlos a leer la última edición de la revista, que trae contenidos muy valiosos y en algunos casos verdaderamente revolucionarios, para que usted siga actualizándose y permanezca a la vanguardia en el desarrollo de soluciones de envases. Por ejemplo, en esta edición quisimos mostrar cómo la revolución de los empaques activos e inteligentes está ocurriendo ahora, nuevos desarrollos en nanomateriales, tecnologías antibacterianas para prevenir la propagación de infecciones o las etiquetas que se disuelven y convierten en jabón orgánico, eliminando los residuos de pesticidas de las frutas. También les recomiendo un artículo que revela que nuestro cerebro tiene en cuenta la forma del envase para predecir el sabor del producto. La revista incluye qué novedades nos traerá Interpac, que tendrá lugar del 8 al 14 de mayo en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. También quiero invitarlo a leer un artículo que cubre el tema de la integración de tecnologías de conversión en prensas flexográficas de Banda Angost. Finalmente, quisiera destacar nuestro artículo enfocado en novedades en equipos de llenado y tapado. Estos son algunos de los contenidos de la edición del empaque y conversión que yo les recomiendo mucho leer. Estos son algunos de los contenidos de la edición del empaque y conversión de